Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Virtuarras en Girona, yo soy Marco Oliveras y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes testear la fuerza de tu volante, cómo podemos ver los newtons que tiene nuestro volante y de esta manera hacernos una idea más o menos de la potencia que tenemos en nuestras manos y cuando veamos eso de los newtons decir, oye pues, mi volante está por ahí, hostia, no veas si tiene newtons, si el mío ya me parece fuerte, imagínate ese. Pues venga, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la herramienta Vuel Check, que es una herramienta para poder evaluar la fuerza de nuestro volante. Lo haremos desde esta página, no os preocupéis porque os dejaré un link en la descripción. Esto es lo que veremos cuando descarguemos la aplicación, no se tiene ni que instalar, simplemente le hacemos doble clic, la abrimos y veremos esto que estamos viendo aquí. Aquí nos detectará el volante, en mi caso es el TSXW y ahora lo que vamos a hacer aquí es donde pone Max Count, vamos a ponerle 200. Y ahora una vez tenemos esto, no antes, iremos aquí donde pone Step 2. Cuando le demos aquí ya empezará la prueba, así de simple. Hacemos clic aquí y ya empieza la prueba. Seguramente no os deis cuenta pero el volante ya se está moviendo muy levemente. Irá haciendo de un lado al otro, de un lado al otro. Fijaros, cada vez lo va haciendo más fuerte. Perfecto, ya ha terminado de hacer la prueba. Ya lo que haremos es irnos a la carpeta de mis documentos y ahí veremos que se ha creado un archivo. Fijaros, venimos aquí, documentos y veremos que se ha creado este archivo de aquí con la extensión CSV. Ahora para poder abrir este archivo bien lo abriremos con las hojas de cálculo de Google. Mirad, para abrir esto yo lo hago de la siguiente manera. Me voy a Google Drive. Una vez en Google Drive lo que voy a hacer es arrastrarlo. Cojo este archivo y lo arrastro aquí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es botón derecho y le vamos a decir que lo queremos abrir con hojas de cálculo de Google. Y nos van a salir los datos de la prueba. Aquí tenemos todos los datos de la prueba. Como podéis ver llega hasta los 200. Son los pasos que ha hecho. Y ahora para poder ver la gráfica y ver claramente la potencia que ha sacado en Newtons. Lo que haremos es seleccionar esta columna de aquí. Iremos a Insertar y le diremos Gráfico. Y automáticamente ya nos ha creado este gráfico que como podéis ver me está diciendo que mi volante tiene esta fuerza. Llega hasta los 4,3 Newtons metro. Es la potencia que tiene mi volante. 4,3 Newtons metro. Y así podrás ver la potencia que tiene tu volante. Súper sencillo como habéis visto. Pues eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo dale un like. Suscríbete para ayudarme a que hacer en Youtube. Y recuerda que puedes unirte al canal por solo 0,99 céntimos. Que para ti no es nada y para mí pues marca la diferencia. Nos vemos. Que vaya bien. Chao. Chau.